Vengo Desde el barrio chico Desde mi cuadra De casas alargadas Yo vengo Vengo De mi calle angosta Yo no sé dónde Andará María Yo vengo Yo vengo Vengo de la piel Que tengo de ustedes Vengo de robar El último clave Vengo de la piel Que tengo de ustedes Vengo de robar El último clave Yo vengo Yo vengo Yo vengo Yo vengo Ahora Tengo la nostalgia Yo soy un hombre Un hombre transeúnte Yo vengo Vengo De mi tinto amargo Que anda solo Y baja por mi boca Yo vengo Yo vengo Yo vengo Yo vengo Vengo de la piel Que tengo de ustedes Vengo de robar Vengo de robar El último clave Yo vengo 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 Yo vengo